Tengo un emprendimiento de hace casi un año, pero ya llevo seis meses trabajando todos los días y me dedico a cocinería. Todos los días entrego colaciones, las entrego a domicilio, trabajo con profesores, jardines infantiles. En el programa FOSI se me han abierto varias puertas, ya he participado en dos programas FOSI y a través de ellos he podido conseguir lo que tengo. FOSI